En la romana hay un alboroto, hay quejas y las personas dicen que no saben lo que va a suceder en la romana, pues variaron la medida de coerción a un joven de 21 años de edad, Reyson Antonio Castillo. Oiga esto, la medida de coerción actual, la impuesta actualmente, consiste en una garantía económica de 8 mil pesos y visita periódica, presentación periódica. El mismo está acusado de haber raptado, secuestrado, amordazado, supuestamente con fines homicidas, a una niña de 14 años de edad. Él salió de la cárcel en una medida de coerción que se le habría conocido la variación en el patio del Palacio de Justicia en la romana, cosa que han estado en desacuerdo contundentemente los familiares de la niña. Adelante. Ella llegó con el chamacito. ¿Y qué es el chamacito de ella? Yo no sé que ellos sean, yo lo que sé es que yo y él teníamos un problema para el día antes. ¿Y el chamacito? Sí. ¿Y el chamacito? Con el que ya llegó. Exactamente. Yo y él teníamos un problema. Nada, la agarramos y la amarramos de la mano a los pies para no tener que dar un mal golpe a ella y evitar nuestro que está pasando. ¿Entiendes? Entonces, lo que la amarramos, se nos va el tipo. Nosotros nos vamos los dos atrás de él. Y lo que nos vamos atrás de él, no sé si era que los policías estaban rondando por esos lados de la cancha donde estábamos y la vieron amarrar. Entonces, cuando volvíamos para arriba, le digo yo al panita mí, vamos a soltar la chamaquita que yo la conozco, le digo. Entonces, me dice él, dije, no, no vamos a soltar nada de esa tipa ahí. Yo me voy para mi casa. Yo lo que hice fue que entré y cuando entré, que él iba a soltar. A mí me agarraron los policías acusándome de un supuesto seco. Sí, nosotros éramos novios, legal. ¿Esta hombre está de ti, ¿verdad? Sí, eso es lo que se dice. Es completamente confuso. Ahí escuchamos las declaraciones. Él admite que la amarraron, pero él la conoce y que era para ver lo que pasaba con el problema con el otro. Que le cayeron atrás al otro. Completamente incoherente, pero más incoherente es la variación de la medida de cohesión, presentación periódica y una garantía económica de 8,000 pesos. Va a haber problemas en la romana. Va a haber muchos problemas. Vamos entonces a escuchar a la madre de la menor. Los familiares, según la madre de ella, los familiares del joven Reyson le ofrecieron una suma de dinero a la familia, lo que ella no aceptó. La madre de la menor, amordazada, pide justicia y que suceda lo que tiene que suceder. Ella inclusive compara el caso con el caso aquel de Emily Peguero. Ella insiste, dice que está indignada y que no cree que se le haya dado libertad a este joven. Vamos a escuchar a la madre. Si la vida de mi hija cuesta 8,000 pesos, caramba, mi hija no tiene 14 años todavía. Me la raptó, me la amarró en el poli, después de haberla atado la violó, no tuvo compasión. Señores, yo no tengo que mentir, yo no busco dinero, yo lo que busco es justicia, así es que existe en este país, caramba. Cuando me di cuenta que mi hija estaba embarazada y la familia me fueron a rogar, pidiéndome que por favor no los sometiera, porque él estaba en proceso de documentación. Yo quiero que él me diga en mi cara qué yo le hice, qué le hizo a mi familia, que hoy en día él le ha robado la paz. Y es que el criterio de mi familia lo ha tirado por el piso. Caramba, la vida mía y de mi hija valen 8,000 pesos. Yo tengo pruebas suficientes, yo tengo testigos, yo tengo pruebas en mi teléfono, que él me está amenazando. Ayer se me apareció su papá allá ofreciéndome dinero, la vida de mi hija no vale dinero. Yo no quiero dinero, yo lo que quiero es justicia aquí. ¿Cuánto te ofreció? De justicia, ofreciéndome que la mamá de él me iba a dar dos millones de pesos para que yo dejara el caso así. Porque está de buena, dando oportunidad, hoy él se burla de mí, se ría en mi cara y al parecer la justicia también se lo aplaude. Él le da un nombre a la policía, nosotros tuvimos que hacer malabares para que pudieran trasladarlo aquí. Sin embargo, hoy la juez no tome en cuenta la falsedad de la información que le dio a la justicia, ni tampoco de que tiene documentos extranjeros de que prueban de que el hombre se va. La juez se hará responsable entonces de la garantía de la celebración de este proceso. ¿Es cuánto? ¿Qué opina usted? ¿Qué considera? Porque yo estoy anonadado. Es como ilógico este caso, es como completamente fuera de lo común. Me gustaría escuchar a la fiscalía, a la jueza, me gustaría escuchar cuáles fueron los puntos para mandar a este joven a su casa. Que si no es culpable, excelente, pero como que no, no es coherente lo que él dice y se siente muy lastimada la madre. Yo no sé, no sé, me gustaría escuchar la otra parte porque obviamente yo no sé cuál es el punto. Yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé.